lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de agosto libro de isaías capítulo 61 buenas nuevas de salvación para sion el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me ungió jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de sión se les dé gloria en lugar de ceniza o leo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de jehová ministros de nuestro dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo porque yo jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para el holocausto por tanto afirmar en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que lo vienen reconocerán que son linaje bendito de jehová en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios porque me vistió con vestidura de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atapió y como a novia adornada con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así jehová el señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones isaías capítulo 62 por amor de sion no callaré y por amor de jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de jehová y diadema de reino en la mano del dios tuyo nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada jehová y tu tierra veula porque el amor de jehová estará en ti y tu tierra será desposada pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el dios tuyo sobre tus muros o jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra juró jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a jehová y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario pasada pasad por las puertas barred el camino al pueblo allanada allanada la calzada quitada las piedras alzad pendón a los pueblos he aquí que jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decida la hija de sion y aquí viene tu salvador y aquí su recompensa con él y delante de él su obra y les llamarán pueblo santo redimidos de jehová y a ti te llamarán ciudad deseada no desamparada isaías capítulo 63 el día de la venganza de jehová quién es este que viene de dom de bosra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que abre en justicia grande para salvar porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pise con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manche todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado mire y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira oye los pueblos y los embriague en su furor y derramé en tierra su sangre de las misericordias de jehová en memoria de las alabanzas de jehová conforme a todo lo que jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos pero se acordó de los días antiguos de moisés y de su pueblo diciendo dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño dónde el que puso en medio de él su santo espíritu el que los guió por la diestra de moisés con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran el espíritu de jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado pero tú eres nuestro padre si bien abraham nos ignora e israel no nos conoce tú o jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre porque o jehová nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo nuestros enemigos han hollado tu santuario hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñó reaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre un gran robo mar clinica un gran robo mar Fans